No es navidad No es navidad ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Así es No es navidad No es navidad Oh Khotho Oh mi pierna Ojo, ojo, ojo. ¡Corre, corre, Moki! ¡Me gusta mi café como me gusta mi sitio! ¡Está asqueroso! ¿Qué es mi acel? No lo sé, jefe. ¡Haz algo! ¡Nazágalo, por favor! ¡No es Navidad! ¡Beauty bad! ¡Ah! Huele como... huele a bots. ¡Banealos! ¡Veón! ¡Te vas a morir, Moki! ¡Te vas a morir como todos, Moki! ¡Moki! ¡No lo creas, Moki! ¡Es Navidad, Moki! ¡Es Navidad! ¡Cállate! ¡Oh, my God! ¡Legendero! ¿Qué? ¡Es Navidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Hiciste otra vez, Monkey! ¡Mal! ¡Oh, mi perro! ¡Es Navidad! Gracias por visitar mi cumpleaños, gracias. ¡Es Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh!